Yo le digo a mis amigos Que pa'l domingo me caso Tráiganme cien esquinazos Pa' celebrar a los guasos Porque estoy enamorado De una mujer muy hermosa Que Dios me la ha regalado Para que sea mi esposa El que quiera acompañarme Véngase a mi casamiento Los guasos en su caballo Acompañando a los novios Con su manta y sus sombreros Hacen más lindo el adorno Chiquillas habrán por ciento Donde ver y regodearse Muchas de ellas solteritas Con ganas de enamorarse El que quiera enamorarse Véngase a mi casamiento A la llegada de la fiesta Cantorás ahora por ciento Para cantarle a los novios Con toditos sentimientos Comenzaremos la fiesta Cantando y bailando cueca Con guitarra y con pañuelos Y al trinar de las escuelas El que quiera bailar harto Véngase a mi casamiento Una vaca asada al horno Esto es para el desayuno Para formar el adorno Cien cordero y cien por unos Cabones tengo doscientos También dirán que no es cierto Y pa' hacerlos estofados Tengo treinta pa'os muertos Y el que quiera comer harto Véngase a mi casamiento De los mejores licores Ahora en las mesas de adentro Va a servirle a los amigos Para que brinden conmigo Si ya vaya de mayoba Va a servirle a los padrinos A partir de cuatro arrojas Y de vino dos barriles Amigos y convidados Vénganse a mi casamiento